¡PiRabbit! Hola gente, estamos en un video y es obvio que no vas a hacer Vamos a hacer el desempante Vamos a hacer una carrera de aquella esquina De aquella esquina de allá no Desde esa, dale Pero primero tienen que ver el video de cuando... No, desde la esquina hasta el fin de esa piedra Eh... Lo dejamos por acá y vamos a tener que ir Adiós ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está lleno de cargos! ¡Me lo pueden robar! ¡No, Juanmustín! ¡Lo vamos a ver! ¡No! ¡Lo vamos a dar cuenta! ¡Dale, loco! ¡Juanmustín! ¡Ah! ¡Dale! ¡No, por acá! ¡Aquí está lleno de cargos! ¡No, por acá! ¡Ah! ¡Está llegando! ¡Corre! ¡No! ¡Done! ¡Done! ¡Estamos muertos! ¡Hola! ¡Done! ¡No es que... ¡Soy mejor! ¡Done! ¡Done! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Ya, regga! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós!